¿Qué pasa cuando tú terminas con alguien y la otra persona no te suelta? No quiere terminar contigo, ¿no? Eso debe ser bien duro. Bueno, estoy con Rosa María Cifuentes, escritora, periodista, especialista en comunicación no verbal, astrólogo, coach, y en todos los títulos, que además se los ha ganado a punta de estudio, obviamente, y mucha práctica también, que la avalan, ¿no? Muchos casos resueltos. Bueno, ¿qué tal, Rosa María? Bien, Carlitos, bien. Bueno, vamos a hablar de ese tema de consultorio que me preguntan tanto, me dicen, Rosa María, no sé qué hacer para que mi ex, a veces ya no es el ex, porque a veces es tu saliente. Ok. Tu saliente que está de moda no te deja, o sea, este chico, esta chica con la que tienes una relación ambigua, que te llama y te insiste, o él o ella. Correcto. Bueno, primero, ¿por qué lo hace? Me preguntan mucho en consultorio por qué lo hace. Para empezar, lo hace por un tema de tipo químico, porque la adicción a otra persona es un tema químico que va a activar el ego. No soporta el reemplazo, no soporta el reemplazo sexual, no soporta el olvido y no soporta el abandono. Cuando tu ex, o lo que fuese, tú le contestas el WhatsApp y te pone, hola Carlitos, o te pone algo romántico, no necesariamente es porque te ame, es que simplemente que tú le contestes, aquí estoy, y también estoy pensando en ti, le calma la ansiedad. Son como descargas de ansiedad. Correcto. Ahora, superar ese estado terrible le cuesta a una persona mucho tiempo, te comento, en el taller terapéutico. Pero no te permite hacer un duelo, digamos. Claro, pero es más duro de lo que la gente cree, ¿no? Los sábados yo estoy editando unos talleres terapéuticos emocionales, y una de las pacientes a las que le mando muchos saludos, además es una chica de Serena, con Linda, ella va, y fue terrible para todo el aula, porque ella llorando dijo, mira, cuando este chico con el que ya yo no quiero nada, ella le pone, ya no quiero nada contigo, ¿no? Pero luego le pone, ¿pero por qué? Y luego le insiste, y luego finalmente le pone, chao, hay un momento en que le pone, chao, ya no voy a hablarte, ella entra en ataques de pánico, entra en ataques de pánico severos, al punto que ella está en tratamiento hace mucho tiempo, y ya ella sí está diagnosticada con un borderline, que es una enfermedad que tiene que ver con el no soportar el no, el no soportar, y hay algo bien interesante, hay muchos sex o chicas o chicos con los que saliste, que ya están saliendo con otros, que ya están intimando con uno, con dos o con tres, igual te siguen llamando, igual te siguen escribiendo, y prepárense gente, que ahora en Navidad, en Año Nuevo, y en el Día de la Bacteria, o sea, el de los enamorados, van a aparecer, así como si fueran estos zancudos de verano, espantosos, entonces hay que bloquearlos, incluso a esta chica, yo le he aconsejado que se queje de acoso en el trabajo, porque este hombre no la deja en paz, a pesar de ya tener otro vínculo, a pesar de él tener otro vínculo, y por ejemplo, a ti te pueden ver con otra persona, pero esa otra persona no soporta darte feliz, no lo soporta, porque tampoco ha hecho el tratamiento, porque es un desbalance químico, es como ser adicto a una droga, lo escribí en mi libro Real Sentimental, y lamentablemente está aumentando Carlitos muchísimo, muchísimo, le pasa a hombres divorciados, incluso, que no dejan en paz a la señora, o señoras, o señoras, ahora por ejemplo, atendía un caballero hace poco, que me termina diciendo, resulta que yo tenía tres hijos que no eran míos, o sea, imagina, que estuvo casado muchos años, se divorció, y esa mujer durante muchos años le hizo querer que tres hijos eran de él, y eran de otro, y encima de eso le sigue haciendo la vida a cuadros, entonces hay un tema de rencorte, te odio, no te voy a dejar ser feliz, si no estás conmigo, no estás con nadie, como el perro del hortelano, no como ni dejo comer, y es un tipo de psicopatía afectiva, ahora, ¿cómo tratarla? obviamente hay que en algún momento poner una denuncia, pero tú que me estás escuchando, que eres el que llama, o que eres la que llama, tienes que buscar ayuda profesional, desde el punto de vista químico, tendrías que ver un psiquiatra, un terapeuta, esta chica, esta chica que yo atendía el sábado, todo el grupo sentía mucha pena, porque iba sola con el papá, y se desespera, entra en crisis, en llanto, y estos estados de abstinencia, tardan a veces en rehabilitarse Carlos, por lo menos nueve meses, si es que la paciente está en tratamiento, y está en ayuda con el terapeuta, y con el psiquiatra respectivo, o el neurólogo, y lamentablemente en el Perú, no hay, si bueno, en el seguro social hay unas clínicas de día, donde la gente puede ir, ahora han hecho unos centros de salud comunitaria, de salud mental, donde la gente va por ratos, pero no es que siga un tratamiento largo, entonces sería muy bueno, que la gente que me está escuchando, nos llame en este momento, exclusivamente para preguntarnos este tema, acerca de si tu ex no te deja, o alguien no te deja, pero también hay otro detalle importante, por ejemplo, tú estás saliendo con un muchacho, con una chica, y tienes una relación ambigua, esa ambigüedad, te llamo, no te llamo, te crea un estado de ansiedad, que te paraliza, te pasas seis horas, esperando que él o ella, te mande un mensaje, para decirte solamente hola, y todo el día sufres, porque no lo hace, y luego estás pendiente, si salió con otro, si salió con otra, y vives una relación, una cárcel, vives una cárcel, y vives una patología, porque así quieres vivir, como si te hubieses enamorado, pues no sé, de un artista, y estás ahí pegado, y enganchado a fantasías, y a cosas que no van a ocurrir, entonces, tienen que tener mucho cuidado, porque hay casos, yo tengo un paciente incluso, que su ex esposo, cuando ella, ya estaba haciendo una vida, después de dos años de divorciados, se apareció ebrio, en la casa de mi paciente, y le chocó la camioneta de ella, se apareció en la noche, ebrio, solamente para chocarle a la camioneta, porque ella, ya estaba en una relación, con alguien más, y es más, te espían por la ventana, te mandan gente, es una cosa totalmente espantosa, que le pasa a más gente, de lo que ustedes creen, cada vez veo más temas, en consultorio al respecto, y me gustaría que la gente, que me está escuchando, me contara algo así, correcto, hoy día no hay por favor, cartas, trabas, tienes un stalker, tienes un stalker, un ex, una ex, o una persona tóxica, que no soporta verte feliz, cuéntame tu caso, y vamos a conversarlo, en este momento, ahora convengamos, que no es, que lo hagan por jorobar, solamente por, por el simple hecho, de activarte, y por el simple hecho, de poder dañarte la relación, porque hacen otras cosas, hacen otras cosas como esta, utilizan personas, y manipulan personas, para averiguar tu vida privada, si sales, con quien no sales, hasta tu médico, hasta los productos que consumes, es un acoso impresionante, y lo hacen, lo hacen por egoísmo, lo hacen porque no tienen resueltas sus vidas, y sobre todo, porque tienen un problema de pobreza espiritual, muy grande, ¿no? Y eso es lo que se conoce, como una psicopatía, una psicopatía, afectiva, entonces, no creas, que la persona, que te está, averiguando por ti, no creas que te ama, no es amor, ni te ama, ni te admira, simplemente, no soporta verte feliz, y alguien que tiene a Dios dentro, jamás te haría una cosa así, y alguien que te ha querido bien, jamás te haría una cosa así, así que, que nos llame la gente, a ver exactamente, qué pasa. 7 de la noche con 39 minutos, y la otra mirada es, entender que son personas que están perturbadas, totalmente perturbadas, es un tema psiquiátrico, me contaba también un paciente, que su ex esposa, lo llamaba de diferentes celulares, lo llamaba ebria, y ella, y él ya la había visto de la mano, con otro, y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿nos tomamos unas chelitas? y él no lo podía creer, me decía, Rosa María, ¿por qué me llama? si ya está con otro, y ya estoy separado hace tantos años, y no permite hablar a otra persona, también rehacer su vida, y yo le digo, bueno, es que tú, cuelga o dí aló, 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 o no contestes, por su caso. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? te escucho en radio, el fin de todas las mañanas. ¡Qué bueno! ¿qué tal? Hola corazón, cuéntame, gracias, cuéntame. Tuve una relación de dos años, pero no funcionó. ¿Era tu enamorado, o solamente una relación abierta? No, era, bueno, éramos enamorados, pero pasa que, cada vez que salíamos, solo salíamos, y la cosa era muy floja, o sea, o sea, era solo sexual. Sí. ¿Ya? Ya, ya estáis todo bien, Pero ya, dije dos años, como que ya quería ir avanzando, y la cosa no se daba, entonces, dije, hasta acá nada más. Y, pero, fue terrible, porque me seguía buscando, y seguía llamando, y diciendo, pero, ya, y lo volvemos a intentar, pero, la cosa seguía así. A ver, para, para, para aquí. O sea, él te quería la compañía, y te quería, de una pareja libre, y te quería, va a ser clara, te quería de conexión sexual, pero tú querías una formalidad, tú querías ser una novia, tú querías de pronto convivir o casar, ¿eso es lo que me quieres decir? Y de repente no se supone, pero sí, convivir, bueno, es lo mismo, no lo adornemos, es lo mismo, ya, la pregunta es, como él no quería eso, cuando él vuelve contigo, o él te busca, ¿qué te dice? ¿Por qué te busca? Es porque, eh, bueno, es que es un poco conflictivo, como su carácter es bien diferente. No, pero no me estás contestando, para cuando te busca, ¿por qué te busca? ¿Qué es lo que te dice? Dice que te extraña, que, que quiere formalizar, pero, es que no encajábamos nada. Bueno, aquí te voy a dar un consejo, y perdóname si soy dura al respecto, aquí tuviste tú la culpa desde el principio, porque no es que uno va a empezar una relación para casarse, ni para comprometerse, pero tú sabes exactamente, no tienes que esperar dos años, para saber exactamente que alguien quiere una relación abierta, o que alguien quiere una relación ambigua, o que de repente te tiene solamente de compañía sexual, entonces, además hay un detalle, mira lo que tú dices, ¿no? Yo quería eso, y por eso me aparté, y eso tampoco es amor, de tu parte, porque eso es como si yo quiero la presa, dame el hueso del pollo, para yo quedarme con ese hueso, pero te tendrías que quedar con alguien desde la admiración, desde la paz, desde la armonía, y obviamente que te buscaba, porque tú eras su víctima, tú eras la persona que se le daba fácilmente, para que le haga caso, y para él tener un lecho seguro, perdóname si te estoy hiriendo, entonces a las chicas, y a los varones que me están escuchando, el error de esta generación, y de esta manera de amar, es no hablar, es no hablar, y no decir las cosas claras, uno no puede jugar con los sentimientos, porque el corazón no es una lata, uno no puede pretender, creer que porque si pasa un tiempo con alguien, no lo va a herir o no la va a herir, ni puede ir por la vida usando a los demás, que bueno que te hayas librado de él entonces. Muy bien, hola 743, hola Ricardo, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo está Carlos? Buenas noches. Hola Ricardo. No te sueltan doctor, o tú no sueltas a alguien. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Hola Ricardo. Sí, mira, justamente estoy acá, tengo una amiga mía, ya, y en mi caso, es una amiga mía que está pasando una por una, una por todo tormentoso, ella tiene con más o menos dos años de enamorados, hace tres, cuatro meses han terminado, pero sin embargo, lo que les une a ellos dos es una deuda, una deuda, ya, que ella le debe a él, él le debe a ella. Él le debe a ella plata, ok, encima ya, ok, ya. Sin embargo, sin embargo, eso se, y me ha hecho mucha duda, yo no quiero hacer nada con esa persona, pero tengo que estar con bien para que me pague, y Ricardo me dice, acá hay un tema de que no puedo estar tranquilo, o no puedo estar tranquila yo, porque quiero que me pague, y siempre le pido por whatsapp, le pido por whatsapp, pero no lo puedo dejar, pues, dime, dime, dime una cosa, ¿le debe mucha plata? Eh, me dice que sí, 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 ahora pregunto, ¿tú eres amigo de ella o a ti te interesa ella? No, soy un amigo de ella, y creo que lo sería un papá de consejo. No, sí, te pregunto solo por curiosidad, ok, mira, escúchame una cosa, definitivamente, esto que te está diciendo tu amiga, es un pretexto psicológico, lo he escuchado muchas veces, también en consultorio, y es un pretexto, porque ella no es que lo hace porque no le va a pagar, ella quiere un control en la vida de él, además que ella, de alguna manera, lo chantajea, y probablemente ella, ella no quiera que él esté con alguien más, y él tampoco le paga a ella a propósito, así pudiese pagarle, porque si le paga, cree que se va a desenganchar, entonces hay una relación, dependiente de los dos, ahora, yo te voy a dar un consejo de coach, no le digas más, la verdad que, la gente tiene que aprender, cuando tú a alguien le das un consejo, le pones una visión, y sobre todo, ella no quiere tomar ayuda terapéutica, lo que a uno le queda como amigo, es dejar que tu amigo caiga, y ya cuando esté en el suelo, lo recoges, ella le vio llamar, exacto, o sea, la interesada es ella, exacto, pero, pero, es un salvador, lo que pasa es que le está ayudando, y te digo una cosa, ella va a tener que pagar el precio de su adicción, el precio de su poca autoestima, el precio de estar con un hombre que le esté viviendo, y se le va la vida, entonces esto ya es una enfermedad, es una rea sentimental, pero además de eso, también es una maltratadora, porque ella, de alguna manera, también, ambos están vengando, es una pareja de dos personajes, totalmente violentos a nivel psicológico, gracias, gracias, vámonos al corte y volvemos, dos, dos, Carlita te ríes, tú, 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 sí, Carlita, esa risita de terror, no, pero sabes, me ha pasado una vez, que uno de mis ex, te mandaba, mandaba mensajes, pero, yo estaba tan molesta, que, pero tú ya habías terminado, ¿hace cuánto tiempo? No, habíamos, ya, teníamos meses, como seis meses, y disculpame, pero ¿por qué lo cortaste? Ah, porque no me gustó una acción que él realizó, ya, que habíamos quedado en un acuerdo, de que no se debía hacer así las cosas, y él lo hizo, o sea, fue deshonesto, sí, no cumplió, pero él se repitió, medio pena después, Rosa María, porque, se repitió, pero dije, no, ya, tú fuiste tajante, porque era contra tus valores, sí, no, sí, no, no estuvo bien, imagínese eso, no es una vez, va a ser de eso, ya, te estuvo llamando buen tiempo, todo el tiempo, Rosa María, ¿hasta ahora? no, ya, solo en el primer tiempo, como dos semanas, pero consecutivos, ya, bueno, pero es una pequeña crisis, a esa gente, a esa gente la llaman un daño, o sea, que ha llamado, lo llaman hace 15 años, ya volviéndonos a ti, para que salga este espacio, hombre, por ti, no importa que todo, siga bien, 7 de la noche con 49 minutos, hay un montón de llamadas telefónicas, ¿qué pasa cuando tu ex no quiere terminar contigo? No es tu ex o tu saliente, o tu saliente, ah, también, claro, porque también todavía es tu agarre, pues no, o sea, claramente, yo tengo un consultorio chicas, mira, mira, te voy a contar el caso de una alumna, que a mí me daba mucha pena, mi alumna, no lo puede creerlo, me decía, Rosa María, se fue argentina mi alumna, y puedes creer que salió con un chico, y me dice que ellos dormían juntitos, uno al costado del otro, se pasaban escuchando música, no pasaba absolutamente nada, de uno de los dos, o sea, la terramiaba psicológicamente, ¿me entienden? La calentaba psicológicamente la pobre, y la pobre, y la pobre, esperó un año, así como Penélope, esperó exactamente un año, para ver si el fulano le decía algo, ese es un miserable, definitivamente, pero bueno, ella que se deja, en mi libro, ¿cómo aman ello? ellas, yo toqué el caso de una secretaria, una secretaria, estuvo enamorada platónica, y estúpidamente, de su jefe, que le traía regalitos de la China, 10 años, no había regalos chinos, yo no sé qué regalos, yo no me enamoro de alguien que me haga regalos chinos, o sea, otra vez un regalo de, no sé, en qué lado, un italiano, un chino, tu vieja, un regalo de un centavo de dólares, pero acá el tema, es que ella, mira, ella organizaba las salidas con la novia, ella le compraba los regalos a la novia, y ella vivía obsesionada, bueno, es el tema de ella, sí, pero vamos al punto, de que puede llegar la obsesión, y el jefe, que era su jefe, alimentaba la situación, y convencamos que, es una maldad, una maldad, o sea, la mirada por encima es, ah, lo que miércoles, o lo que miércoles, la mirada profunda, es que son personas que tienen un trastorno, un tema serio, que lo deben adquirir en la infancia, y que necesitan hacerse cargo de eso. Pero además de eso, Carlitos, es un tema espiritual, porque tienen una necesidad de manipular, y tienen una necesidad de tener víctimas, en todas las oficinas, o en todos los lugares, es como narcisos, yo la domino a ella, yo lo domino a él, son sus pequeñas víctimas, sus pequeños esclavos, los tienen atados, y los controlan, con una palabra, con un regalito, basta que les digan linda, les calientan la oreja, y estas chicas sienten que mueren, y realmente es gente miserable, no solamente desde el punto de vista del trastorno, sino desde el punto de vista espiritual, son miserables, porque son gente que sabe lo que hace, y lo siguen haciendo, y no hacen conciencia, a ver otra llamada, hola Alfredo, ¿cómo te va? hola Capito, ¿cómo estás? bien, hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? mucho gusto, ¿qué tal? cuéntame, para decirle una consulta, lo que pasa es que yo en mi caso, por lo que he escuchado, yo soy casado, yo ya hoy día, justo cumplo 9 años de casado, pero pasamos por un tema muy, muy complicado, porque con decirle que inclusive en la intimidad, tenemos crisis, ¿en la que no te escucha ese pedacito, inclusive en qué? en la intimidad, ah ok, tienen problemas íntimos, ok, exacto, también, no, como que hay cosas que a ella no le gusta de mí, a mí igual cosas de ella, ya, ya no pega, simplemente no va, el momento, el momento, en vez de ser, pasarla bien, terminamos, este, ella molesta, yo molesto, y, y, y todo ese tema, frustrados los dos, exacto, y aparte de eso, este, tengo que, dos hijos con él, dos hijas, un hijo, bueno, que ya tuvo con su anterior compromiso, este, ya nos hemos, al punto, al punto, tú sigues viviendo con ella, sí, seguimos, ¿y por qué, si eres tan infeliz? Más que todo, bueno, ella y yo, nuestra, nuestra excusa es, que es por los niños, nuestra excusa, la de ella, o la tuya, bueno, la, la mía también, creo, ¿no? O, o estás cómodo en la casa, te planchan, te cocinan, te hacen todo, no, no tanto eso, ah, porque, no soy de usar camisa, corbatas, y la pregunta es, la pregunta es, si eres tan infeliz, yo te voy a decir una cosa, tú no puedes librar, a tus hijos, del dolor, porque el dolor, es parte de la vida, ellos se van a topar, con el dolor, los hijos se dan cuenta, cuando un papá, y una mamá, no se aman, si ustedes, no van, porque no hay admiración, porque no hay amor, de repente han hecho terapia, son dos grandes hipócritas, entonces, yo te digo, te parece correcto, que tus hijos vean, lo que es la cara, del desamor, de lo que decía, tú crees que en algún momento, no la vas a engañar, no le vas a ser infiel, no sé si ya lo ha sido, tú lo sabrás, entonces, te pregunto, ¿hasta cuándo, vas a vivir eso? ¿Hasta cuándo, por un cartel, por una foto, te pregunto, ¿cómo se vive así? ¿Cómo se duerme así? Cuéntame. se duerme horrible, de todas maneras que se duerme más, se duerme horrible, y la pregunta, la pregunta es, la pregunta es, tú me llamas, lo que quiero saber es, ¿tú piensas tomar alguna decisión, por ti, y por tus hijos, o no? La verdad es que da miedo, porque ahora te cuento una chiquita, por ejemplo, nosotros cuando terminamos, la segunda vez, pues, si no me equivoco, ella, este, agarró un cuchillo, se puso en la mesa, y dijo, si tú te vas, yo me mato. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, quería que llegues a eso, lo sabía, ¿viste? O sea, quiere decir, quiere decir que tú no te vas, quiere decir que tú no te vas, porque le tienes miedo. No, no, mira papito, la cosa es así, grábala, fílmala, y tú la puedes acusar por maltrato psicológico, incluso tú te puedes quedar con tus hijos, porque tú estás como una mujer peligrosa, y escúchame, discúlpame si te hiero, perdóname si te hiero, pero eres un cobarde, eres un cobarde, perdóname si te hiero, se te va la vida, flaco, se te va la vida, no fuiste creado para vivir de manera miserable, ni tampoco tus hijos, ni tampoco tus hijos tienen por qué estar con una mujer que te maltrata, o sea, ¿me entiendes? Porque ella no te quiere dejar tener soledad o paz o como tú quieras, y yo te digo, eres cobarde, y una persona que tiene a Dios en el corazón y realmente ama a sus hijos, no es cobarde, libera a tus hijos de ese gran problema, ponte los pantalones, ponte el cuete, hay abogados, hay leyes, se te va la vida, y cuando tengas 80 años no dirás que viviste, ni darás buenos consejos desde la frustración, y uno tiene que dar buenos consejos desde el saber y desde los logros, que es fácil de dar buenos consejos desde el fracaso. Siente el arma vacía, siente el arma vacía. Bueno, pero si la tienes vacía, ¿cómo la llenamos? Toma acción, ¿no? Porque en realidad ya más que por ti, también por tu entorno. Por supuesto, se te va, y ahorita, si no tomas una decisión en eso, ¿cómo se da tu vida con 50 problemas y tomar decisiones? Me muero, ¿ok? Mucha suerte, ten fe, ten fe, y pon el punche. Muy bien. Imagínate. Qué duro, ¿no? Por miedo, porque, pero claro, este, saben lo que hacen estas personas. Claro, pero un cuchillo, a la película del cuchillo esta, ¿te acuerdas Carlitos? La película, la picadilla, ¿cómo se llamaba? Atasio fatal. Sí, claro. Atasio fatal. Lo que hacen, saben a quién. Claro, yo sabía, yo sabía que él no lo decía, pero, bueno, a estas personas que me están diciendo, ustedes, esta frase es tan común, por nuestros hijos estamos juntos, pero van a ser violentos, pero van a ser violentos, pero se van a insultar, pero van a estar juntos para la foto. Están generando niños con serios problemas. Hola, Sonia, contigo cerramos el programa. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosa María. Hola, Reina, cuéntame. Bien, sí, bueno, de acuerdo al tema, ¿no? Yo también igual he pasado por ese, o, bueno, hasta ahora igual siempre, me sigue aceptando, por más que siempre pongo, o quiero poner fin a, a, a ese, ese termo, ¿no? Porque al final nunca hemos llegado a una regresión. ¿Cuánto tiempo tienes termiada? Ya, desde, bueno, seis años. Pues me ataque, Virgen María, a ver muñeca, ¿y no buscaste ayuda terapéutica? Eso, mira, precisamente, yo te vengo escuchando desde hace, no sé, pues un año a fondo, porque años anteriores, cuando estaba mucho más definida, mal, mal, mal. ¿Escuchaste mi audiolibro reo sentimental? ¿Leíste algo? No, no entiendo, no, no entiendo eso, ya he ido a la, lo que es tu, lo que fue de Cefiro, ya, ya, yo he ido y bueno, ya, obviamente. Escúchame bien, corazón, dos cosas, perdóname si te hiero, o tienes complejo de fea, o tienes además una adicción fuerte, busca ayuda ya psiquiátrica, tú eres una chica buena, estoy segura que eres una chica preciosa, ningún miserable merece tus lágrimas, y alguien que te da migajas de amor, no te ama, no te admira, y se te va la vida. Trata de inscribirte, trata de inscribirte a mi correo resurges.consultora.gmail.com para entrar a la lista de espera de cartas astral de salud mental 2020. Ya estoy ahí, ya estoy ahí. ¿Ya estás en la lista? Sí. No, yo te, yo te quito esa, yo te quito eso así, así te lo quito. Me, 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 o sea, seis años me muero, o sea, demasiado. Por eso es que precisamente, a mí me gustaría sí conversar contigo ya. Pero vete, pero vete avanzando, niña, vete buscando un buen psiquiatra, uno bueno. Esa es mi duda, o sea, ya, uno, hay que ir a un psiquiatra, sí, el psiquiatra, el psiquiatra, en el caso tuyo, te puedes desafar de todas esas cosas. Lo que pasa es que, tú puedes hacer deporte, tú puedes comer masada, pero como tienes una adicción, cuando dejes esa adicción, vas a entrar en un proceso de abstinencia que dura por lo menos unos nueve meses. La mayoría de pacientes que yo he atendido, incluso reinas de belleza, han pasado por ese proceso largo en compañía del terapeuta y del psiquiatra, obviamente el medicamento te ayudará a eliminar los pensamientos obsesivos y cuando escuches el audio de Rao Sentimental, te lo bajas por Storytel, vas a hacer otra. Ya vas a hacer otra. No me quito, quiero que me cuentes eso en consultorio, quiero que me digas, Rosa María, lo bloqueé. Porque si tú no te tratas, vas a pasar de ese sujeto a otro igualito. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, para despedirme, Carlitos, quiero invitar a la gente, tengo firma de autógrafos, gente que me está escuchando, este viernes, en la librería Crisol del Joker, a las 7 de la noche, charla gratuita, a las 7 de la noche, y el domingo 15, a las 5 de la tarde, en la librería Crisol, de Plaza San Miguel. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy bien. Mañana a las 6 de la mañana, nos enganchamos en... oxígeno. Chau.